Es un privilegio para mí dirigirme a los hermanos del APC Sur. Estar aquí siempre es una bendición. Saber de la motivación, de la inspiración, del amor que ustedes tienen por Dios, por la Iglesia y por la misión, llena el corazón. Yo los animo a mantenerse firmes y fieles en la comunión con Dios. Les ruego que multipliquen la entrega de la vida al servicio de la predicación y el compartir la esperanza. Que podamos realmente llevar la única esperanza hasta lo último de la tierra para que Jesús regrese y venga a buscarlos. Dios los bendiga. Les envío un abrazo de corazón, pero espero que por sobre todo reciban el abrazo de Jesús.